Y por aquí vienen las primeras rolas de canes de sonido caricia, sí señor, viene la cumbia de polvo. Escúchalo, señorita, imagínate lo veinticinco. 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 y y y y y y y y y sí 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 y sí 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 ¡Vamos a seguir siendo así! ¡Viene la final de tu chile! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Qué bonita ticata! ¡Esta noche la tibia de jugadores! ¡Esta noche mi canal! ¡Vamos los dos! ¡Vamos a seguir! 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 no 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 no